Oye, nos está contando precisamente, Mariana, de esto que es el imperio de la cumbia, esta exclusiva que nos han dado el día de hoy. Porque es que además el topo, perdón, Cintia, el topo, un cáliz, todo con nosotros en la casa, el día, el día que cerramos, este, hasta brindamos y todo, brindamos ahí, hasta brindamos un poquito. Andaba de metiche yo ahí, disfrutando de ese momento, y la verdad, ver a las tres agrupaciones, ¿sabes qué es lo que me gustó mucho, independientemente, que todos son muy profesionales, cantan muy bien, tocan muy bien? ¿Cómo se llevan? O sea, se vio que los disfrutaron, se vio que hay mucha química, ¿no? Que hay mucha química, y eso es muy importante en un proyecto, ¿no? Y además de química, hay un respeto y una admiración entre todos, donde aquí lo que queremos es que el show sea el que luzca. Exacto. O sea, no vamos a tener tema de ego, de que quién es esto, quién es lo otro, aquí lo que se trata, se trata de que la gente viva una experiencia cumbiera sin igual. Fíjate que, yo estaba hoy justo recordando, cuando vi que venías al programa, de hace, no sé, un evento que se hizo en Iguala Guerrero, ¿te acuerdas? Hoy, hace mucho, sí. Hace muchísimos años, que a mí me tocó conducir, y yo era la primera vez que veía a Mariana Cevane arriba de un escenario, cantando, montando lo que es su show completo. Ok. A mí me encantó, me sorprendió, me voló la cabeza, porque se me hace una mujer súper entregada, que baila, que igual canta, pero que además tiene un carisma y una retroalimentación con el público. Pero la respuesta del público, yo no voy a decir nombres porque iban muchas artistas, el público se vuelve loco contigo, Mariana, se vuelve loco con tu show. Y yo me acuerdo que yo dije, a mí cuando me preguntaron, ¿y quién se llevó el show? Y yo, no lo puedo decir al aire, les dije, pero Mariana Cevane. O sea, una maravilla verte arriba del escenario. De verdad, le tengo que decir a la gente, porque la gente luego, la gente luego no sabe, o sea, si no han tenido la oportunidad, no es lo mismo verte en un programa de televisión, verte aquí, ver en una novela, que verte haciendo esto que se nota, que te apasiona y te apasiona de una manera diferente. Es lo que más amo en la vida. No, con tacones, no, no para. Y con todo el performance. Sí, claro. No, y el domingo estuve en Tulancingo, casi. ¿Por qué? Ay, qué verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque venía de Cancún, de un evento con la Sonora, y comí un sushi en el aeropuerto, y entonces llegando a México, carretera Tulancingo, unas ganas de vomitar. Bueno, llegué y bueno, canté Oaxaca como ocho veces. Aunque ibas a Tulancingo. Este, aunque iba a Tulancingo, pero canté Oaxaca. Y este, me estaba muriendo, y de hecho, estaban todos muy preocupados, porque ves cuando te da temperatura. Sí, 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 escalofríos. Y hubo un momento, sacamos el show, gracias a toda la gente, de verdad, y a mis queridos amigos de Aarón, que me protegieron muchísimo, pero lo sacamos completo, pero hubo un momento que salí del escenario, y les pedí un bote de basura en el escenario, porque dije, sí, vomito. ¿En serio? Para que pudiera salir. Sí, Javito nos ayudó. Súper, súper bien. Y este, y bueno, lo sacamos, pero sí, sí, sí. Se me hace que ese es el resultado de la novela, ya di. Sí, exacto. Sí. 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 Sí, vómito. Ay, me están perdiendo. Ay, ay, ay. Que sí está embarazada, pues era del Espíritu Santo. Porque ahorita no. Oye, Mariana. Si así te vamos a rezar. Y con todas estas cualidades, ¿has hecho teatro musical? Sí. Wow. Hice Perfume de Gardenia hace muchos años. Perfume de Gardenia. Ay, qué bueno. El topo nomás va a ir a verlos, ¿verdad? Con nuestros amigos de la Sonora Santanera, que les mandamos un saludo con ellos. Pero la verdad es que, como gracias a Dios hay mucho trabajo con los shows, no tengo el tiempo para meterme al teatro. Wow. Honestamente. Y este, y a mí me encanta. Porque Nene está por producir musical. Pero bueno, ahorita no va a poder. Sí, con producciones gold, de hecho. Pero prefiero, 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 prefiero estar con el show. Y ahora que estamos trabajando mucho, este, pues aprovechar, aprovechar estas épocas. Oiga, aprovechar también las voces y todo. ¿Qué le parece? Podemos, digo, ya que Aaron y su grupo Desilusión, llegó tarde. Llegaron tarde. Bueno, pero nos pueden fondear con tantito y cantamos en vivo, ¿no? Ahí va. Ahí está. Sobre la pista. No estamos preparados, pero tenemos la pista. A ver, échale. Amame mi amor, dame tu corazón. Te quiero de verdad, te amo más y más, amor. Cuando estás cerca de mí, todo es lindo para mí. Mis labios empiezan a vibrar, mi voz empieza a quebrantar. Y mi cuerpo a temblar. En verdad, en verdad, en verdad, te quisiera yo besar. Amame mi amor, dame tu corazón. Te quiero de verdad, te amo más y más, amor. Déjame quererte. Sentimiento Aarón y su grupo Desilusión Ah, no, perdón, ilusión, porque sí llegaron Sí, cabrón, sí, cabrón Vese acordeón, a mí me fascina Dale, 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 dale Cuando estás cerca de mí Todo es lindo para mí Mis labios empiezan a vibrar Mi voz empieza a quebrantar Y mi cuerpo a temblar En verdad, en verdad te quisiera yo besar Amame mi amor Dame tu corazón Te quiero de verdad Te amo más y más Amor Déjame quererte ¡Eh! 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 ¡Ay! Te invito los tosters Yo las camisetas ¡Bravo! ¡Eso!